yo defiendo mis hijos con capa y espada pero yo me acorralo a él que se deje agarrar para que ya no siguieran apuntando y ellos me apuntaron tres personas y hay vídeos la gente tomó vídeos de todo esto que ha pasado en esos teléfonos quítenlo la gente tomó vídeos cuando nos están están apuntando para dos días más porque se lo llevan detenido porque se lo llevan detenido él tuvo un problema con su esposa allá en su casa pero él se viene para acá porque ya aquí en su casa yo lo creé y él viene mamá se corre para acá pero además la policía lo tienen a mira si yo sé que ellos lo tienen en la mira que no lo dejan trabajar el hombre andaba está pidiendo para trabajar que lo dejen en paz por favor si wey hizo lo que hizo fue por su país por esta soberanía que estamos triunfando todos yo trabajo yo trabajo todo mundo sabe que yo trabajo y está mi negocio ahorita que me lo votaron porque mi hijo defiende el otro chaval lo defiende a pancho porque ellos tiraron una brasa y entonces al intentar agarrarlo pero entonces mi hijo apaga el agua y le echa agua el policía por eso se lo lleva y lo agarra y me le pega ya agarrado y eso no se hace ahora los disparos lleva a su hijo tres disparos lleva uno por el tórax y le mire yo aquí porque yo lo miraba que él se ahogaba en él y él fue con una chiquita que le dio una 38 y después venía con una acá yo no sé qué cosa es una que tiran unos cosos negros y yo venía detrás de él y les dije ya no más ya no más pues si lo van a matar pues ya maten lo que yo lo voy a enterrar pero no me hagan eso que me estaban matando a mí delante de mis hijos porque mis hijos yo lo defiendo a capa y espada pero yo ya no aguanto esto tres policías pero después cuando ya estaban capturados vinieron más de cien de cien policías entonces ellos no eran eran demasiado ya ya les preocupa a ustedes el estado en que él está no si me preocupa yo le dije que por favor el se desmayó el se desmayó lo tiene información de dónde lo llevaron no no me ha dado el nombre me dijo que me iba a dar información el fiscal que estaba aquí pero aún como ya lo vio el canal ya no dijeron nada y se levantaron y se fueron pero ellos me van a decir dónde están mis hijos porque son dos los que se me llevaron y otro muchacho que también estaba